¿Qué pasa gente? ¿Os gustaría tener una máscara como la mía? Pues no vais a poder, pero si lo que queréis es tener máscaras en el juego Y habéis visto a otra gente y no sabéis dónde se consiguen Pues os voy a enseñar la localización de esas máscaras Vamos a verlas Bueno pues vamos a las máscaras, vamos a las máscaras A mí me gusta tenerlas todas, ¿vale? Esto es el cazamáscaras, el maskhaunter, no lo sé Bueno, llegamos aquí, me imagino que ya conoceréis el mapa, lo que te conoceréis Y si no pues podéis ver mi vídeo donde subo la localización de todos los marcados y todos los bosses Y sabréis llegar aquí, pero yo creo que aquí sabe llegar todo el mundo Pero bueno, para no hacer el vídeo aquí extra largo Recorrido por lo todo Pues llegamos ya a este punto ¡Epa, epa, 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 cuidadito! ¡Cuidadito! Aquí donde está el altar El altar nos metemos por aquí, ¿vale? Donde está uno de los marcados Y aquí tenemos que meternos a la derecha Sin que nos mate Metemos aquí Sin que nos mate Sin llegar al conflicto, ¿no? Venimos Por acá Ahí venimos A ver que no me líe yo Vale, vale Estamos bien, ¿eh? Estamos bien Nos hemos metido ahí A la derecha del marcado Rodeamos todo por aquí Nos metemos acá Y aquí están las escaleritas ¿Vale? Ahí está el marcado Hemos venido por ahí abajo Y nos hemos metido para la derecha Hemos rodeado esto Y subimos por ahí arriba ¿Sabes que es lioso? Incluso sabiendo dónde están las cosas Te lías un poco, ¿eh? Porque ¡Epa, epa, epa! No me tires Aquí está, bicho Venimos por ahí Esquivamos a este otro Nos metemos por acá No nos caemos Y aquí está Máscara de cara Pues muy bien Pues vamos a las siguientes máscaras Las siguientes están En la parte de Cerca del coliseo Vamos allá, rápido Bueno Pues una vez que estamos aquí en el coliseo Aquí están las dos máscaras Que vamos a conseguir a continuación Casi seguidas Una está aquí Y es donde está el boss Ya sabéis Y aquí Y aquí Está La máscara de promesa perdida Bueno, 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 bueno Tenemos que conseguir la Cara boba Y ahora tenemos la máscara de promesa perdida Un poco de donde haya luz Por Dios, alguien quiere ir allí Busca camorra Y ahora vamos a seguir a la siguiente Venimos por aquí Por donde hemos venido Pero en vez de salto Nosotros venimos del salto de ahí arriba Ahora venimos aquí abajo O sea, pasamos por debajo Por el túnel Y vamos a conseguir la siguiente Un poquito aquí no nos perdamos Aquí arriba no, que está el boss Por aquí Por las escaleras a la derecha No por las escaleras arriba Nos metemos por aquí La zona No nos caigamos Y aquí tenemos La siguiente máscara Del jefe de Tier Vamos allá Vamos allá Que es contra Sobre todo contra cortes Nos protege Perfecto Continuamos Continuamos Y la última máscara Que os voy a enseñar Para ello tendréis que haber matado Todos los bosses Y los marcados Que hay que entrar En la puerta Que nos lleva al boss final Aquí está Lo alto De las escaleras Estas de caracol No son caracoladas Exactamente Pero bueno Me entendéis Vamos a subir arriba El todo A las reservas De la esencia Vamos a subir arriba El todo Fast 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 Como me lo pasé Con los tres personajes Rápido En una hora Más o menos Esto lo pasa Vamos Sin ninguna complicación Pues con este personaje Concretamente Lo hice todo así En plan Súper rápido O sea En plan Rus Así que Me quedaron Todas las máscaras Por coger Y por eso Os las estoy enseñando ahora Con este personaje Ya que no los había Cogido previamente A ver Ahí está Vamos a ver Y aquí está La máscara De ojos Trocados Ahí está Bueno Un momento La que más daño hace Si os ha gustado Esta guía Y queréis Que os diga Dónde conseguir Pues más máscaras Las guías Se consiguen en PvP Y demás subiendo de nivel Y tal Se consiguen simplemente Como loot Pero bueno Si encuentro más máscaras De estas por el mapa Os lo haré saber Os lo haré otro vídeo Con ellas Y nada Si os gustan las guías Si queréis saber más De Absolver Recordad Dadle un buen like Ahí a estos vídeos Para ayudarme a seguir Con Y motivándome Con ellos Y nada Recordad Mi nombre es Cienfuegos Y tú Estás reciso Yo Estoy online Nos vemos Y nos vemos Y nos vemos